Soy yo Sé que es muy tarde para hablarte Pero estoy tan solo y al escucharte Me hace tanto bien, me hace tanto bien Ayer, hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir solo para ti Soy yo Quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida elante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo Y estaré despierto hasta que llegues Desde hoy cariño si tu quieres Tienes una cita con mi amor Soy yo Quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida elante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo Soy yo Y estaré despierto hasta que llegues Desde hoy cariño si tu quieres Tienes una cita con mi amor Soy yo Soy yo Quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida elante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo 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 Gracias.